La canícula mixta podría permitir que hayan probabilidades de lluvias y fuertes vientos en las próximas horas. Así lo pronostican desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. El fenómeno de las niñas, que antes teníamos hace poco el niño neutral, se han estado incrementando las actividades ciclónicas en las zonas del Caribe como también en las zonas del Atlántico. Actualmente estas lluvias que se están originando en los últimos días que han sido en el Caribe y cerca del área del centro de Nicaragua son debido a sistemas de pasos de ondas tropicales como la número 14 que pasó hace 24 horas y actualmente el día de hoy tenemos la presencia de un sistema de baja presión combinada con altas presiones que generaron estas condensaciones. Los vientos que se van a registrar en las próximas horas podrían alcanzar velocidades máximas de hasta 70 kilómetros por hora. En las zonas del Pacífico, pero siempre mayores entre las zonas de Managua hacia arriba y de leves a escasas a moderada en las zonas del Pacífico del noroccidente. Las zonas más fuertes de lluvia que ahorita se están presentando por este sistema de baja presión están en las zonas del Caribe, en la parte del centro del país y posteriormente va a ir avanzando hacia el Pacífico, pero como te digo va a ir de una forma puntual, no va a ser extendida, pero sí hay que tener cuidado que aunque no se presente en las fuentes lluvias vamos a tener fuertes de ráfaga de viento que estarán oscilando, como te explico, en la zona del centro de 65 a 75 kilómetros por hora y en la zona del Pacífico de 50 a 60 kilómetros por hora, ráfaga ocasionales que pueden estar inclusive derribando árboles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.